Y en otras noticias, una grave crisis humanitaria padecen decenas de familias desplazadas en Barrio Taller en el distrito de Agua Blanca. Vamos al oriente de Cali con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. ¿Cómo es eso? ¿Es cierto el irónico caso que ellas duermen frente a unas casas abandonadas hace dos años por sus propietarios? Julieta, un grupo de aproximadamente 300 desplazados se encuentra en Barrio Taller. Ellos recibieron una promesa por parte de la Alcaldía Municipal de ser reubicados. Tres meses después, casi un centenar de niños acompañados de adultos mayores y madres cabezas de familia se encuentran sin una vivienda digna. Julia Preciado tiene siete meses de embarazo y es madre de siete niños. Esta mujer hace parte del grupo de 56 familias desplazadas que llegó hasta el Barrio Taller porque no tienen dónde vivir. A pesar de su avanzado estado de gestación, esta mujer no recibe ninguna atención médica y afirma que muchas veces ha tenido que aguantar hambre junto a sus hijos. La mayoría somos madres cabezas de hogar y habimos muchas madres de las que estamos pasando condiciones peores. El problema es la comida, los servicios, no tenemos dónde bañarnos, no tenemos dónde hacer la necesidad. Mire la calidad de fogón que cocino, tengo problemas en la vista, no puedo cocinar con leña, a veces mis hijos aguantan hambre. Como ella, muchas mujeres cabezas de hogar sobreviven en precarias condiciones. Con ollas viejas que les han regalado habitantes del sector y fogones improvisados con piedras y ladrillos, calientan muchas veces solo agua porque no tienen que comer. Pido al estado o a la alcaldía que nos colabore, que nos preste más atención, que aquí hay niños que necesitan, hay 100 niños y necesitan también alimento. Le pido al gobierno que tenga piedad de nosotros los que estamos durmiendo así al aire libre, que por esos plásticos es que no llevamos sol y agua. Cuando calienta el sol tenemos que ir a buscar las raíces de los palos de los árboles para sentarnos a refrescar porque los plásticos nos calientan. Tenemos niños, aguantamos hambre. Teresa Ovaloy es una mujer de 83 años, ella que debe dormir en uno de estos cambuches de plástico, asegura que su salud y la de decenas de niños y adultos mayores se ha visto perjudicada porque se encuentran expuestos al sol y al agua. Ya tenemos tres meses de estar aquí pasando trabajo, llevando picos de zancuro. Aquí hay gente que se ha enfermado y es puro palurismo, de estar aquí metido, llevando agua y sol. Irónicamente estas personas deben permanecer en la calle, mientras estas casas, entregadas hace dos años a supuestos desplazados, están abandonadas por sus propietarios. ¿Por qué no nos pueden hacer el favor de venir? Nos entregaron la llave. Estas casas fueron rechazadas por los dueños. Ellos renunciaron a estas viviendas porque ellos quieren apartamentos, entonces ¿por qué no las pueden ceder a las personas que sí las necesitan? María Riascos asegura que distintos funcionarios de la alcaldía se han burlado de ellas. Viene la alcaldía, viene el gobernador, viene el secretario de vivienda y ninguno hace nada por la comunidad. ¿Se sienten engañados? Sí, estamos engañados, estamos burlados por todas las entidades de aquí del Valle, porque ninguna nos presta la atención necesaria que nosotros necesitamos. Los desplazados pidieron al alcalde Rodrigo Guerrero que no siga engañándolos con las promesas de reubicación que ha hecho a través de sus enviados. Exigieron la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Cali para que no se sigan violando los derechos de cientos de niños y adultos mayores. Estos desplazados han pedido que se investiguen quiénes son los propietarios de estas viviendas, porque no es justo que mientras ellos duermen en los andenes, estas casas siguen deteriorándose. Esta es toda la información, Julieta, continúe usted desde estudio. Gracias, Paola.